Para que los vecinos de San Andrés y usuarios de la calle principal en esa comunidad generaleña lo tomen en cuenta, desde el próximo lunes 26 de agosto se tiene previsto el arranque de obras en esa vía. El proyecto que se va a empezar en esta zona es la calle central. La calle central se va a recarpetear, pero primero se va a sustituir la tubería. Se van a sustituir 1,200 metros de tubería. Tubería madre, la tubería que abastece todos los entronques. Es un trabajo similar al que se está realizando en Santa Cecilia. Y este trabajo, esta carretera, tenemos por ahí del 16 empezó las gestiones para hacer el cambio de carpeta asfáltica. Un proyecto que tiene un valor de 185 millones de colones. Sucede que cuando se vienen a hacer las inspecciones por los ingenieros de la municipalidad, le hacen una consulta a la VIA y a la VIA dice que la tubería que hay no es suficiente y además que es muy vieja. Según los vecinos de esta comunidad, esta tubería tiene 40, 35 o 30 años que se instaló y nunca se ha cambiado. Entonces, no se recomendó poner la carpeta así. Si no se cambia la tubería, no se puede hacer carpeta asfáltica. Entonces, eso es lo que ha trazado más que todo. Y al final de cuentas, se logró el presupuesto para lo que es la carpeta. El proyecto de la carpeta asfáltica, estamos hablando solamente de la carpeta asfáltica, vale 185 millones. Ese es el costo. Son igual, 1.200 metros empezando en el entronque de la Popeye y terminando por aquí, ahí, por donde termina la plaza. Más o menos eso es lo que está adjudicado. Estas obras serán de gran beneficio, pero durante las semanas de trabajo, se tienen que tomar en cuenta las incomodidades que puede provocar. Empezaría a sustituir la cañería, que eso lo hace Acuaductos en conjunto con la municipalidad. Y de ahí hay que esperar a ver cuánto va a ser el tiempo que se va a durar. Y precisamente hoy tenemos reunión con personeros de la municipalidad y los vecinos, más que todo los de la calle central, que vamos a ser los más beneficiados. Pero en algún momento los vamos a ver, tal vez, afectados porque se los quitan el agua o porque no hay paso. Entonces, vamos a ver cómo se va a manejar el asunto. Esta obra comenzó a planificarse desde hace unos ocho años.